hola chicas hola amanecimos con muchas este con mucha hueva miren nomás abriendo la ventana y mirando al cerro y acá anda ya sebastián a todo lo que da ya está listo para irnos a la alberca si mi amor ya nos vamos a la alberca ya está listo por peros a la alberca miren amaneció el clima bien bonito aquí bien bien este asoleado al rato vamos a salir pero ahorita todavía queremos meternos un ratito a la alberca no y luego vamos a desayunar pan si el que te compraste ayer el que compraste ayer del tababonado negro el de la panadería y ellos no querían ir a esa diles hola a las chicas nosotros dijimos que no comprara dijo yo voy a comprar unas palabras mirale chiquita bueno chicas pues ya vamos para la anaquista y el chiqui baby ya vamos aquí a la anaquista allá va la chinita allá va alice enfrente y miren toda la gente que va después de una buena relajada en el en el cómo se dice en el jacuzzi en la alberca ya vamos bien a gusto ya no hace tanta calor está el tiempo ya muy perfecto para salir y disfrutar un rato acá en las camastitas y esperemos que no haya tanta fila porque la otra vez nos tocó hacer una fila como por unas dos horas estuvo terrible la fila pero ahorita ojalá ya llegamos a la quista este como les conté pues teníamos queríamos agarrar el la tarde y en la noche por eso es que veníamos ahora mismo y este acá está irena ahí está el acuario está bien bonito el acuario de aquí sacando los tíquetes para subirnos a anaquista el niño se quedó dormido estamos no hay tanta fila estuvo bueno la cosa porque no hicimos nada de fila casi fue bien poquito triste la chinita se van a subir ahí porque nosotros nos tenemos que esperar al ella ya se subieron pero nosotros tenemos que subir con el baby en el cerrado en el de cristal en la casita porque no no podemos subirnos a las camas lo bueno es que no hicimos nada de fila o sea estaba tranquilo así como que más o menos así la gente que ven aquí fue la fila que hicimos porque ahora la desesperación cuando haces muchas ya estamos bien puestos hoy nos dijeron que había un show abrieron una cosa nueva que nosotros no habíamos visto para nosotros es nueva porque la vez que vinimos todavía no lo tenían y es como un show que hacen a las 9 45 ya casi para cerrar y pagas un poquito más pero tienes que pagar por el show creo que son 18 dólares más del tíquete y si lo quieres comprar lo incluyen ahorita aquí si no pues no pero tienes que pagar por el show pero está súper bien porque no sé de verdad no sé de qué se trata parece de luces y otro los vamos a entrar ya nos subimos a las canastitas y nos va calando el sol mi amor y de tu abuelo que te ponga los lentes ya nos subimos miren y le tocó a mi chiquito de vivir y sentaba aquí conmigo si mi amor mira mira mi amor una foto chiquito bebé una foto papá el abuelo bien coleco con el chiquitillo a ver si no nos tostamos como pollos aquí amor no, si entra ahí pañalera yo voy con la pata bien estirada con mi chiquillo aquí y él va viendo para acá miren ya vamos aquí subiendo y acaba el niño bien bien este se le causa gracia, le causa novedad todo lo que ve mira, mira el bebé ya va de aquel lado mira mi amor mira el bebé, mira dile hola al bebé dile hola y las personas que van aquí aquí no se siente les digo tan feo porque vamos encerrados pero ahí en esas cositas si se siente feo en las canastitas esas y más en la noche se siente más feo todavía no subimos no vamos, todavía no vamos ni hablando miren les quiero mostrar el parque este donde vamos a ir ahorita que es el anaquista que es esta te cobran 18 dólares ahí esta lo rayo la muchacha si te metes a este a este como es un show de luces nosotros no lo hemos visto esto aparte es nuevo del día que vinimos ahorita pues esta nuevo es para nosotros pero todo este parquecito que ven aquí este si ya lo conocemos todo ya lo hemos recorrido todo 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 y casi les he compartido en los videos muchas veces todo esto esto miren este show lo van a hacer a las 9.45 ya cierran creo a las 10 ya para cerrarlo pero esta super todo lo que hay aquí esta bien bonito ustedes ya han visto aquí ya las he traído conmigo esta parte se me hace bien bonita esa porque te subes ahí ese lugar bien alto el puentecito que esta de fuera luces y como les digo vamos a agarrar la noche y la tarde la tarde y la noche como sea por eso es que vamos ahorita no miren ya andamos aquí de nuevo y ahorita este esta calientito el sol pero no encuentro a Juan yo entré al baño y le dije que por aquí me esperara pero como esta haciendo calor le dije que se fuera una sombra con el baby ahorita lo voy a hablar por teléfono jajajaja la americana dice que ya este queremos ir a comer ese restaurante en la noche a ese que esta ahí ahorita le voy a hablar por teléfono porque se me hace raro no los veo y tengo bastante sed creo que nomas llego aquí arriba y me da sed ya ustedes conocen aquí chicas ya las he paseado una vez creo aquí las traje por aquí pero las que no han visto pues este es el lugar donde vinimos en la noche se ve bien bonito porque pues todo esta alumbrado ahorita ay voy a agarrar algo de tomar estoy como que bien bien sedienta pero le quiero hablar a aquellos a ver dónde están ven una limonada bien buena aquí no sé si es aquí o es allá más arriba no estoy segura quiero que voy a ir a ver aquí voy a ir a ver que si venden una limonada bien buena la otra vez la agarré y estaba bien sabrosa aquí vinimos a ver una limonada mucha gente se sienta aquí en las sillitas a terrenear a ver aquí abajo ya hay un camioncito que lo lleva uno a pasear por aquí que te puede llevar a pasear acá abajo pues ahorita nos vamos a subir aquí arriba con el niño para tomarnos unas fotos y aquí es donde venden las limonadas es aquí están bien buenas miren ya andamos aquí arriba allí es donde andábamos ahorita abajo el puentecito que alumbre a la noche es ese ese que se ve ahí está grande están haciendo bien bien grande este lugar Sebastián quiere ver quieres ver para abajo mi amor no te da miedo no? no te da miedo ver para abajo papá no? uy vamos no, vamos a ver no, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Creo que vamos a comer aquí No sé dónde está ¿Dónde están todas las casas? Bueno ¿Ya se van a ir ellos, Sira? Hay que sentarnos ahí mejor ¿Akira? Ah, ya se sentaron ellos Vamos a comer ahorita Miren La vista que está aquí Y acá están los jueguitos, Sira Yo voy a agarrar una ensalada ¿Tú qué pediste, hija? Una hamburguesa ¿Hamburguesa? Ah, yo como no traigo tanta hambre, quiero una ensalada ¿Y tú qué quieres, mi amor? ¿Tú qué quieres, juguetes? ¿Sí? Miren, se ve bien bonita la tarde Bien bonita, bien cómo se ve Pues ya casi terminamos de comer y ni siquiera les compartí Pedí unas, pedimos unas, ¿cómo se llaman chinitas? Unas costillitas de puerco La chinita pidió una ensalada Macarrón en cheese Juan pidió también unas costillas ¿Tú qué pediste, Liz? Costillas Y aquí estamos afuera de esta restauración, miren Aquí Y aquí estamos en la vista De aquí, de aquí, miren Qué bonito se ve La vista Se ve bien bonita la vista Y ahí abajo, pues son los carritos que el camino Pero esta es nuestra comida El macaroni está medio sequito, pero está bueno Las que sí me gustaron bastante Fueron las Las costillitas ¿Y la ensalada? La ensalada también está bien sabrosa, ¿verdad, Chinita? A ver, Chinita Qué bonita se te ve esa ira Como si estuvieras Estaparé una foto Ya te voy a tomar una foto ¿Dónde está lo verde allá? ¿Fueron las otras canastillas que fuimos a...? Fueron las primeras Fueron las primeras primero que estas Ya terminamos Ya nos vamos Vamos a ir al show de las luces Y acá anda mi abrigadito A ver Qué chulo se ve, mi chulo Mira, mi amor Qué chulo te ve Hola Hola Qué chulo se ve Hola Hola Ya nos vamos, mi amor La chinita ya se puso su... Su soldadera Porque hace frío, ¿verdad, mija? Y miren ya La gente se anda yendo Pero yo pensé que mucha gente Ya va a salir al show Pero queremos ir a un ratito En lo que empieza Vamos a ir un ratito allá Donde está la fogata Nos tuvimos que regresar Mira, ya está la fogata negra A ver, no te decía que mejor Vamos a ir a... A la fogatita Un saquito con tenis Porque ya está frío Y allá traíamos al Sebastián Con la boina ya Sí, amor Qué bonito se ve Las luces La vista Estaban ahí Pero ya se ve Ahí es donde andábamos hace ratito En los... Ese... Todo ese que se ve Es donde andábamos hace ratito En la tarde Y ahorita ya no quisimos ir a la noche Porque como vamos a ir al show Y en diciembre Aquí ponen muchas luces Así bien bonitas Aquí Pues ya vamos aquí en las luces Esto es nuevo Les digo que cuando nosotros vinimos Esto no estaba Todo esto no Es hasta allá está abajo Con unos cidarios Con la tabulapa Es este, miren Esto es lo que vamos a recorrer Todo esto es lo que se recorre Y ahí es un área de... Como de descanso aquí Aquí Hay una tiendita Y allá la chinita Está haciendo fila Para los baños Así se ve aquí Esto es oscuro Miren que bonito se ve Ok ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién compró esto? ¿De dónde? Yo me agarré esta, miren, qué bonita. Ahí está. Ana, aquí está. Calimbor, Tennessee. La agarré el arch porque la quería un poquito grande. Es que estaba haciendo mucho frío, pero como se llevaba saco, dije, ay, bueno. Y ahora se quedaron las salitas de chiquitín. Chiquitín, vamos a ponerte tu pijama, baby. Vamos a ponerte tu pijama. Chiquitín, vamos a ponerte tu pijama.